Traer de nuevo el trofeo a casa es la tarea del Club de Porrismo Adrenalina String. Luego de ocupar el octavo lugar en la competencia internacional de porrismo en Orlando, Florida, el club ha cosechado éxitos y ahora se prepara para sentir de nuevo la adrenalina que corre por sus venas. La primera va a ser en la ciudad de Armenia, es un campeonato suramericano e internacional para el nivel 3, nivel 3 mixto y nos preparamos para también la Copa de la Paz que se va a realizar en Neiva Huila el 14 y 15 de septiembre. Ha sido un entrenamiento fuerte ya que son niños desde 5 años en adelante y los entrenamientos han sido 6 horas semanales donde trabajamos la parte de gimnasia, la acrobacia, el baile y toda la coreografía como tal. El Porrismo en Colombia se ha elevado como las Flyers por el aire, haciendo de este deporte una competencia cada vez más fuerte. Realmente es algo fuerte sabiendo de que ya el nivel competitivo en Colombia ha subido porque ya hasta los niños pequeños ya tienen habilidades que ya son de un nivel más avanzado, teniendo en cuenta de que cada uno de los chicos que entrena y todo eso están mostrando un nivel más fuerte, ya que las otras ciudades, por ejemplo Bogotá, Medellín, son ciudades que tienen un trabajo ya de mucho tiempo y prácticamente el equipo, las categorías pequeñas, nosotros ya llevamos este año empezándolas como tal. Una vez que venimos trabajando fuerte, la idea es podernos traer los primeros lugares con las tres categorías que venimos trabajando. Adrenalina Xtreme es el club de Porrismo que pone a vibrar a Tuluá, quienes ya tienen lista su rutina para impactar de nuevo en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!